Hola mis chicas bellas como están? Bienvenidas una vez más al canal. Como pueden ver hoy estoy sin ni una gota de maquillaje porque nos vamos a estar maquillando con productos nuevos. Les voy a estar enseñando lo que me han llegado compritas por internet. Así que bueno, que les parece pues si comenzamos con este videito. Ok chicas, aquí ya tengo la cajita. Yo ya me adelanté, ya la abrí porque no quiero estar aquí batallando. Entonces ya está abierta y yo les voy a mostrar lo que a mí me llegó. Disculpenme que mis hijos están en la sala y como pueden ver están súper contentos. Están riéndose de la vida, todo lo bonito que tiene la vida. Y bueno, como primera cosa que me llegó fue esta base en Sprite. Yo no sé si ustedes sabrán que pues hay bases en Sprite y si no pues entonces la de Junit es la primera que sale porque prácticamente yo no conozco mucho de maquillajes. Entonces yo siempre ustedes saben utilizo la marca de Junit y algunas otras marcas económicas pero casi siempre todo lo que ustedes ven pues es de esta marca. Como ya se los dije en un video, yo soy presentadora de Junit por eso es que yo agarro pues los productos. Y vean, salió esta base en Sprite que la verdad a mí me interesó mucho saber cómo funciona. Hoy la vamos a estar probando aquí. Esta supuestamente tiene la capacidad de aguantar hasta 18 horas y lo más bueno es que los productos de Junit son libres de crueldad animal, libres de parabenos, entonces están hechos a base de ingredientes naturales. Así que bueno, vamos a probarla a ver qué tal funciona esta. Y como segundo producto que me ha estado llegando de la marca Junit es este primer, este es nuevo, acaba de salir también y este es un primer matificante, este va a matificar lo que viene siendo nuestro rostro, más para las personas que tenemos el cutis pues graso, entonces este nos va a ayudar y por eso lo pedí porque pues si pedí la base en Sprite pues dije necesito un primer súper bueno, matificante para que me matifique todo lo que viene siendo pues el brillo del rostro, entonces hoy también lo vamos a estar probando, así que chicas no se vayan, quédense a ver este video hasta el final porque hay más productos todavía. Quédense a ver este video, chicas, estuve pidiendo esta brocha Kabuki, esta brocha es ideal para aplicar pues obviamente este maquillaje en Sprite, entonces pues le estuve pidiendo porque hace tiempo que ya la quería, pero no había podido tener la posibilidad de comprarla, entonces la pedí y vean es súper suavecita, la verdad se siente súper bien, así que tenemos brocha y vamos a estrenar brocha. También estuve pidiendo dos labiales de estos que son de cartuchito, ya saben los clásicos, uno es en el tono excesive y el otro es en el tono sticking rich, así que pues les voy a mostrar los colores, este es el tono excesive y son dos rojos pero han de decir son iguales pero no son iguales, vean este súper bonito, me encanta el color rojo, este viene siendo como un rojo vino, vino, sí vino porque solito vino y también este es otro rojo pero este es un rojo más como más pasión, vean un rojo así más seductivo, un rojo pues un rojo pasión y pues la verdad está súper bonito, estos me faltó ponerlos en la colección de mis 10 labiales rojos de Younique, pues ahora ya son 12 labiales y por aquí les voy a dejar ese video de mis 10 labiales rojos Younique para que si a ustedes les interesa alguno en especial vayan directamente a lo que es mi tienda en línea y ahí lo pueden conseguir y ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje. Lo que voy a estar comenzando es aplicando este primer matificante que ya se los enseñé y bueno ya mi piel tiene crema hidratante, ya está súper limpia, lo que me gusta de este primer es que trae la pompita, vean ahí, trae la pompita para que nosotros simplemente agarremos y lo apliquemos en nuestro rostro, lo voy a estar haciendo de esta forma y les voy a ir diciendo más o menos la sensación que siento, pues la verdad siento como que algo fresco y como que te pone la piel dura, como que si te la matifica, como que te la pone, ay no, 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 no sé cómo explicarles, pero se siente como que la piel está ahí como sellada, súper sellada, entonces es algo súper, bueno yo creo que lo tienen que probar para que ustedes sientan, pero creo y siento que sí me va a ayudar mucho a matificar lo que viene siendo la zona T, que luego luego se siente la verdad, no es pegajoso, no huele a nada, se siente muy bien en la piel, así que bueno lo vamos a dejar ahí para que pues haga su función este primer matificante, ya está, no nos vino paleta ni nada de eso, voy a estar utilizando la paleta 1 y también con esta voy a estar haciendo mi ceja, ya saben que a mí me encanta hacer la ceja con esta paleta, queda muy bonita la ceja y la verdad dura bastante, son sombras de larga duración, de una pigmentación increíble, así que voy a estar realizando mis cejitas con esta paletita y este color que es en el tono foray, que es el que siempre utilizo, la ceja la voy a dejar, solamente le voy a dar un toquecito para que se vea lo más natural, ya hice la ceja bastante naturalita, nada del otro mundo y voy a estar aplicando este primer de ojos, este también es de la marca UNIQUE, ya saben chicas este maquillaje es solo productos de la marca UNIQUE y la verdad están súper buenos, así que voy a difuminar este primer de ojos con mi dedito o si ustedes tienen una brochita pues lo pueden hacer también con una brochita, estoy usando esta sombrita que es como natural y esta la voy a estar usando para sellar todo, todo, todo mi párpado, ya acabé de hacer este smokey eye que es bastante facilito, voy a estar probando lo que viene siendo la base, el spray, ya acá tengo la brochita y vamos a ver la diferencia, a ver como se mira, voy a estar aplicando lo que viene siendo solo un spray aquí, un sprayzazo y lo voy a estar aplicando en esta parte, la piel se siente súper bonita con ese primer que apliqué para que después de aplicar la base termine de trabajar en esta parte de los ojos de abajo, así que voy a aplicar, ustedes van a ver aquí lo que voy a estar aplicando, la voy a agitar porque dicen que hay que agitarla y voy a estar aplicando, entonces voy a estarla colocando en esta parte más o menos como a la mitad y ustedes van a ir viendo lo que vemos viendo, el cambio, la diferencia, se difumina bastante bien con esta brocha, wow, que era muy bonito, me gusta como deja el acabado, esta base es una base de media, cobertura media a cobertura completa y vean ustedes, juzguen ustedes por sí solas, me gusta como deja el acabado, se siente bien, solo que hay que tratarla de difuminar bastante bien porque como pusimos el primer matificante, como te puse que hay, pero vean chicas, se ve súper la diferencia, vean esta parte, vean esta parte, esta parte se ve como rojita, con las manchitas, vean esta parte de aquí, se ve súper bonita, se ve cubriente, se ve muy natural, la piel, se ve la base, no se siente pesada, para nada, se siente pesada, así que voy a continuar aplicándome en el otro lado de la piel y ahorita seguimos. La base se siente tan bien en el rostro que siento que no es necesario sellar, pero yo quiero sellar esta parte de aquí, que es la zona T, lo quiero sellar, así que lo voy a estar sellando con este polvo translúcido, pero voy a estar aplicando muy poquitito, solamente voy a estar sellando lo que viene siendo la zona T, chicas, solamente esa parte, así que se siente como que no es necesario, pero mujer prevenida vale por dos, acuérdense. Entonces la voy a dejar ahí y vamos a colocar la parte de abajo de nuestros ojos, y voy a estar tomando este cafecito y lo voy a estar aplicando bien pegadito a las pestañas y lo voy a ir difuminando, voy a estar utilizando este bronceador, este me encanta, es un bronzer súper naturalito, voy a estar aplicando en lo que viene siendo pues estas partes y también aquí un poquito en la papadita y también un poquito en lo que viene siendo nuestra naricita, para darle ahí como que un bronceadito, para no mirarnos solamente de un solo color. Tengo base en los labios, ahorita me la voy a quitar. Me gustó mucho como se mira esta base, la verdad. Usando este rubor e iluminador ya vienen dos en uno, así que me gusta este color porque combina más o menos con mi vestidito, así que lo voy a aplicar en las mejillas y también lo voy a subir para arriba, lo que viene siendo el pómulo porque es rubor e iluminador, así que lo vamos a ir corriendo y aplicamos en la naricita y aquí en el arco de cupido. También de este mismo voy a estar agregando un toquecito en esta parte de mi párpado, no, del lagrimal, del lagrimal de nuestro ojito, con nuestro dedito. Vean qué bonito, se ve una mirada súper hermosa, súper linda, me encanta. Voy a estar aplicando estas pestañas de la marca Kiss que se ven súper naturales, vean, se ven súper bonitas, entonces voy a estar aplicando estas pestañitas y ahorita ya regreso con ustedes. Ya casi vamos a terminar. Miren, para terminar voy a estar poniendo este labial, este labial es el rojo que les dije que se ve súper bonito, es en el tono excesive, este a lo mejor no combina con este vestido, quizás más tarde me lo cambio, no lo sé, pero lo quiero estar utilizando, lo quiero probar para ver cómo se ve. Listo, este es el resultado final del maquillaje, la verdad me encantó, me encanta cómo se mira la base, el spray, se ve muy bien, me gusta, no se siente pesada, está muy ligerita, se siente muy bonita la piel, la verdad es que me encanta y bueno me puse este labial rojo, ya saben que lo estamos estrenando, pero la verdad me encantó, vean cómo queda el rostro con esa base, me encantó, espero que les haya gustado este maquillaje, súper sencillito, pero no deja de verse muy bonito y ya saben que un smokey le va a cualquier outfit que tú te pongas y bueno, utilicé estas pestañas que se las estuve enseñando, que vean se ven bastante naturales, se ven como si no tuviera pestaña postiza, la verdad se ven muy, muy bonitas, me encantó, espero que se hagan divertido o al menos que se la hayan pasado bien viendo este vídeo, cuídense mucho, que Dios me las bendiga grandemente, ya saben que las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo, si Dios Padre nos los permite, bye, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!